¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Rompiendo la Utopía. Como saben, estamos en el mes de octubre y se festeja una de las festividades más esperadas por los oaxaqueños, que es la festividad de Día de Muertos, que se celebra en todo el estado de manera diferente en cada pueblo. Y pues hoy nos encontramos en el estudio con dos artistas que nos van a presentar una próxima exposición con este tema. Bienvenido Alonso Chávez y bienvenido Marta Yedos a Regeneración. Gracias. Primero platíquenos un poco sobre esta exposición que van a tener próximamente, que se titula ¿Cómo? La muerte va... La muerte va buscando difuntos. Va buscando difuntos. Bueno, esta es una exposición diferente, me comentan. ¿Por qué es diferente esta exposición? Bueno, en la exposición vamos a hablar no nada más del Día de Muertos que se celebra en todo México, por así decirlo. Vamos a hablar ni de Oaxaca, centro. Vamos a hablar del Valle de Etla, específicamente también de pueblos. Yo soy originario de Matadama, Soledad Etla y Alonso es de San Pablo Etla. Entonces, parecerá que todas las costumbres y tradiciones son iguales en los pueblos, así tengan kilómetros de distancia, pero no. En cada población siempre se genera una tradición o costumbre diferente, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar como de esta parte, como cada quien vive esta tradición, la perspectiva que cada artista tenemos de este gran evento que, pues, para mí es muy esperado. Yo desde pequeño nací con esta... Oye, mal inculcaro, ¿no? Desde pequeño y cada año lo espera uno con mucho afán, ¿no? Es algo que, desde que pones el altar, estás esperando que el pan, el chocolate, ya se siente, ¿no? De hecho, siempre en octubre ya dicen, ya se siente el frío de muertos, ¿no? Entonces, todo eso genera una satisfacción, creo, personal en el aspecto de que ahorita vamos a exponer como esta parte, ¿no? De sentimiento, como vive cada quien, este, pues, el Día de Muertos o los fieles difuntos, como también se puede llamar. O todos los santos, ¿no? O todos los santos, ¿no? Entonces, es esta parte donde vamos cada quien a exponer nuestras perspectivas para poder hacer esta exposición, ¿no? Como vive cada uno de ustedes. Claro, sí. Esta celebración de fieles difuntos, ¿no? Y platícanos, Alonso, ¿qué significa para ustedes participar en esta convocatoria que hace la Galería Alcaro XXI? Pues, es muy importante. Desde, bueno, como mencionaba Omar, es una tradición muy esperada en los pueblos de Oaxaca y sobre todo en los pueblos del Valle de Teco. Este, hay una tradición con las muerteadas que es el, es hacer murales como para convocar a las personas a la, a la muerteada. Este, pues, ambos hemos, hemos participado en, en, en hacer los murales cada quien en su, en su respectivo, en su respectiva población. Y, y yo me, y yo, bueno, yo analizo que es como una, es una responsabilidad bien grande que tenemos nosotros con la comunidad. Porque creo que es una forma de aportar a, a, a esta tradición desde nuestro quehacer, desde la parte artística plástica, ¿no? Están los músicos, están los que se disfrazan, están los cocineros o las cocineras, están todas las personas que, que ponen como su, su trabajo, su empeño. Y es como, bueno, en, a nosotros nos corresponde, nos toca esta parte y creo que es bien importante. Entonces, este, así como, como tenemos esta responsabilidad nosotros con, con la población, bueno, creo que también es, es como una responsabilidad llevarlo más allá de lo que, de lo que habitualmente se hace, ¿no? Yo lo veo como una forma de, de, de dar a conocer a, a las personas nuestra, nuestra perspectiva de, de esta festividad. Entonces, participar en la exposición y de manera colectiva creo que, creo que es algo, es algo que, bueno, en, en lo personal me emociona mucho. Este, como, pues, no sé, de pronto que, que lleguen como, eh, personas que no, que no saben muy bien cómo, cómo se vive el Día de Muertos en, en Oaxaca y en estos lugares. Y que de pronto vean un cuadro y, y que no sea como el típico cuadro de Día de Muertos, ¿no? Que sea tal vez como, pues, con otros elementos, con, con, con elementos más, 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 este, más propios de, de, de los lugares. Y, y que digan, bueno, es que, es que, es que es una, es una tradición muy fuerte, ¿no? Y creo que eso es lo, lo importante de, 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 de esta exposición y lo que representa para nosotros participar. Acabas de mencionar algo muy importante. Los artistas tienen la responsabilidad de, precisamente, dar a conocer la cultura, pero también preservarla, conservar las, las tradiciones a través de la obra y también darla a conocer a, a más personas, ¿no? ¿Qué es lo que va a poder, a ver, Omar, qué es lo que va a poder ver el espectador? Aparte de, de nuestras tradiciones y nuestras costumbres en, en Oaxaca, ¿qué es lo que va a poder ver en esta exposición, La Muerte va buscando difuntos? Eh, yo creo que, eh, cada quien tiene la perspectiva, pero, en general, vamos a, a ver esta parte de donde también las tradiciones tienen un motivo, ¿no? Eh, y se está perdiendo hoy en día. Entonces, creo que es muy importante porque, yo en mi comunidad a veces pregunto, por ejemplo, a un niño, ¿no? ¿Y por qué se celebra el Día de Muertos, no? Oye, yo sé que ha evolucionado demasiado, pero la información ya se perdió, ¿no? Hasta un lapso donde dices, eh, las muerteadas son banda nada más y desmadre, disculpen la palabra, pero, eh, no es así. Yo creo que, eh, es parte de, ¿no? O sea, la fiesta se hace porque estamos contentos de que vienen nuestros difuntos, ¿no? Estamos alegres, pero también se pierde el motivo esencial que es esperar, eh, a estas personas que vienen a visitarnos cada año, ¿no? Que es, que es como esto de, por ejemplo, mi abuelito nos decía, vamos a comer, ¿no? O sea, comer en familia, como que ya se está perdiendo todo esto, ¿no? Siempre al final de cuentas una fiesta, una tradición, eh, nos revela también esa parte, ¿no? Familiar, reunión, que se ha perdido también, ¿no? Entonces, yo creo que también vamos a poder ver estas partes, ¿no? También integradas como, como cosas que a lo mejor ya se están olvidando y dices, ¿y esto por qué existe? Porque esta pandemia es muy bueno rescatar como toda esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, vamos a ver muchas variantes, pero entre todo eso existe también esta parte, ¿no? De, de, de por qué todavía existen las tradiciones y no olvidarnos, ¿no? Creo que, yo sé que van evolucionando y van tomando otro camino, pero que no se nos olvide por qué son, ¿no? Yo creo que es una pieza importante de, de, de todo y de que vamos a estar hablando en, en esta parte de, de la tradición. En esta exposición, vamos a hablar sobre, eh, las tradiciones, ¿por qué no? Platíqueme cada uno de ustedes, eh, alguna costumbre que tengan en su pueblo, en estas fiestas. Por ejemplo, tú me hablabas, Omar, la otra vez de la tocada del cacho. Sí, sí, claro. Este, los cariñitos. Háblanos un poco. Sí, hace, hace mucho tiempo, yo cuando era niño, se hacía eso, ¿no? O sea, se tocaba el cacho, eh, es un cacho de, de toro. Entonces, este, es para llamar, ¿no? Llamar a nuestros fieles difuntos, no para llamar a la muerte, es para llamarlos, ¿no? Para, para, entonces se juntan cada, cada ocho días, cada, cada cierto día y, o diarios, este, ¿eh? Pero ya se había perdido, ya se había perdido. Hoy en día se volvió a rescatar por, por parte de ahí, de las comunidades que han hecho como, como varias cuestiones. Pero antes, yo recuerdo que se hacía ahora. Y antes, ya dejó un tiempo así, bárbaro, de que no se hacía nada más que nomás esperar la banda y listo, ¿no? Entonces, este, eso para mí es algo muy, muy bonito, que, que ya se recuperó esa parte. Como también, este, pues, lo de altar, ¿no? O sea, ya se había perdido también. Ya era como más, nomás vámonos a, a la banda. Yo lo comento porque en mi población, comenta la gente y hice una investigación perdida hace muchos años. Donde antes era con guitarra, ibas a la tumba y con guitarra visitar a, a tu fiel difunto, ¿no? Después pasó a ser una orquesta, ¿no? Y de la orquesta, pues, nos brincamos hoy en día a la banda de viento, que, que ya tiene más músicos y, y es diferente, ¿no? Pero siempre tuvo un paso diferente. Fue evolucionando hasta hoy en día que, que ya hay, por ejemplo, la pinta del mural, que es como representar, eh, la población, como dije Alonso. Cada, cada quien tiene la responsabilidad de decir, bueno, esta tradición existe en este pueblo, ¿no? Entonces, este, yo creo que es muy, muy bonito, ¿no? Todo, como esta parte de, de que hay muchos elementos a veces que se nos han olvidado. Por ejemplo, platicaba con unas personas, me decían, los cariñitos, ¿no? O sea, le decían, ay, ¿qué es eso, no? A lo mejor en un recuerdo lo tienes, pero también se olvida, también, ¿no? Que es como esta parte de, de decirle a, tienes un padrino, tú eres ahijado y vas y le, de tu, de tu propio altar, de tu ofrenda vas y le das, pues, esta parte, este, este presente. Y ellos te regresan al presente, ¿no? Es como, como algo muy mutuo, que se ha perdido, ¿no? También esta parte, ¿no? Pero es algo que se hacía anteriormente. Entonces, todo esto se ha perdido de ahora. Y estando en un, estando tan cerca a las comunidades, se vive tan diferente, cuéntanos. Sí. Ay, pues, bueno, ahí en mi comunidad en San Pablo, justo antes de empezar la, la muerteada, este, tienen la tradición de que se hincan frente a la iglesia, pues, es, es una tradición que también, pues, por todo el sincretismo, este, religioso que ha habido, pues, es, es también muy, muy enfocado a lo católico, este, se hincan frente a la iglesia, los disfrazados, y, y la banda toca El Dios Nunca Muere, antes de, de, antes de empezar la muerteada. Entonces, este, tocan y, y toda la gente está, pues, son bandas muy, muy grandes, tienen muchísimos músicos, entonces, se escucha espectacular. Y es algo así que hasta la pieza se te pone chingada, ¿no? Hijo de Dios. Para, para que se realizara la, la muerteada, por, por donde se reúnen también los que organizan. Esa es una de las, de las tradiciones. Y también, pues, eh, como decías, el que toca en El Cacho, el, en un lugar de, de, de la población toca en El Cacho, pero en otro tocan una, es un caracol. Entonces, este, este, ese caracol tiene así un montón de tiempo con ellos, y ya se volvió algo, algo muy tradicional de, justo de, de ese, de ese sitio, ¿no? Que es como, aquí se toca el caracol, ¿no? Sí, sí, sí. No toca el cacho, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, hay algo que me, que a mí me llama mucho la atención y que se hace, creo que en todo el, eso sí es como general de, del Valle de Teco, es, es cuando truen el chicote. Ajá. Que es como, es una especie como de látigo, hecho con, con este, con, ellos lo hacen con, con cuerdas, con algo así, y, o sea, ves niños de, de seis, siete años y, y están así como latillando y la idea es como tronarlo, ¿no? Como, ¡ah! que suene. Y eso es, eso sí, bien interesante. Este, y pues sí, son como, como las cosas que, que a mí me, me llaman más la atención. Obviamente hay muchas, muchas diferencias y muchos otros, este, como tradiciones, tal vez pequeñitas que van variando, pero pues, ya, es así como muy imperceptible a veces comparar una con otra, ¿no? Pero esas son las que más me llaman la atención. Y aparte en las muerteadas tienen unos trajes ya muy típicos, digamos, de, de las muerteadas, ¿no? Sí, pues de hecho también eso, ¿no? Como que en cada lugar se va, se va haciendo característico algún personaje, ¿no? Es lo que te digo, cuando, cuando se pinta el mural casi siempre te piden, oye, es que quiero que pintes a este, porque ese, o esta máscara, o este traje, porque es el que ocupamos aquí. Este, lo, lo, lo implementó mi abuelo, o no sé quién, y este, y ahorita ya es característico y es algo que nos representa, ¿no? Y creo que eso, de eso se trata, como de que las personas ponen de su empeño y de su creatividad para hacer sus trajes al punto en el que ya se vuelve algo característico de ellos, que los representa, que dicen, esto, esto es precisamente lo que a mí me distingue de todos los demás, ¿no? Se vuelve parte de la identidad del pueblo. Bueno, ahora que vamos a tener esta exposición, háblenme de qué obra es la que más les llama a ustedes, o la que más les representa algo, no sé, sobre estas festividades. Bueno, yo tengo, es que es difícil, o sea, como, tal vez suene muy trillado, pero como, como artista, uno, uno piensa que sus obras son como, pues, sus creaciones, como su hijo, y tener algún favorito a veces es difícil, pero, bueno, en este caso tengo dos, ¿no? Este, la primera es una pieza que en algún momento es como una reinvención de un cuadro que ya había pintado, pero que no tuve como la oportunidad de exponerlo. Este, se llama, todos quieren ir a la ofrenda, y, pues, represento como, es como un campo con flores en pazuchil, con un cráneo, y que la gente, bueno, en este caso como los fieles difuntos van llegando a la ofrenda encima del cráneo. Este, es una idea que a mí me gusta mucho y que quise como volver a interpretar. Y otra, precisamente esta, donde están tocándole a la iglesia, el Dios nunca muere, obviamente desde, hecho a una, a mi manera, ¿no? Entonces, este, estas dos piezas creo que son como las más representativas. Y hay una tercera que tiene como una especie de mención honorífica. Este, que no dejar de lado también, pues, que el 27 de octubre se celebra el día en el que se supone que las mascotas vienen a visitarnos. Entonces, yo soy alguien que quiere mucho a sus mascotas y pensar como en que también vengan a visitarnos, este, también hice un cuadro respecto a eso. Es simbólico para también representar a nuestras mascotas, que también son parte de la familia, llegan a ser parte, muy importante. Son familia y creo que también es importante no dejar de lado, dejar de lado este, ese amor que nos da. Esa parte, ¿no? Y, Omar, ¿qué obra es la más simbólica y por qué? Pues, como comentaron, creo que a veces es difícil como mencionar alguna, pero más que una, yo creo que hice como una cronología, yo creo, de cómo percibo. Y yo creo que es como tipo línea del tiempo, cómo voy percibiendo las cosas. Pero, pues, yo creo que una simbólica es una que, bueno, dos, ¿no? O tres, Max, pero tengo una, ¿no? Que es ahí, se llama Nos Volveremos a Encontrar, que para mí, este, siento que amamos en vida y en algún momento nos volveremos a encontrar con esa persona y a veces se puede decir en vida, ¿no? No sabes qué, si hoy no estoy yo o si no estás tú, algún día nos volveremos a encontrar, ¿no? Entonces tengo dos, este, dos personas, dos calaveras abrazándose con sus Nahualis cada uno y siento que para mí es algo muy, muy personal y muy simbólico, como dices. Para esta parte de, dices, bueno, este año a lo mejor no están conmigo, pero ya el siguiente día me visitan, ¿no? Entonces, de ahí, pues, tengo otra también que ya había trabajado y fue por la pandemia que me gusta un poco, por lo que sí estamos hablando como de este tipo donde fue mundial el COVID, arrasó con todo. Entonces, tengo un cráneo ahí con, eh, he intervenido con cubrebocas, ¿no? Que hay en el 96, eh, que la pieza se llama Un Fin y Un Comienzo, ¿no? Entonces, a partir de que una persona muere también se otorga la vida, nace, nace esperanza, nace vida de nuevo. Entonces, eh, así como esas hay demasiadas, yo creo que entre Alonso y yo vamos a hacer una exposición como, eh, con muchas riquezas, yo de muchas cosas de él, de su parte, yo de la mía, entonces, yo creo que va a haber bastante cosas que ver ahí, ¿no? Una riqueza cultural enorme que vamos a poder ver a través de, de las obras que van a presentar y, bueno, como dices, ¿no? Este, difícil, eh, poder decir qué pieza, ¿no? Claro, sí, sí. Es la favorita. Porque también hablando del COVID, como, como mencionas ahora, pues, creo que nos vino a dar una gran lección a todo el mundo, ¿no? Claro, sí, sí. De esperanza también. Y, bueno, ahora, sobre la exposición, eh, ¿nos puedes decir, recordar las fechas que va a hacer la exposición? Claro, este, pues, vamos a estar exponiendo el 28 de octubre de este año en curso en Alcaro Galería, en Alcaro 21. Es el sábado 28 a las 6 p.m., a las 6 de la tarde, para que todos quienes deseen acompañar y también puedan visitar después la exposición, si no pueden estar el día de, de la inauguración, pues, vamos a poder ver a través de, de estas piezas, vamos a poder conocer sobre la, la tradición de Día de Muertos, que, pues, es, es muy, muy representativo de Oaxaca, y, pues, es una exposición totalmente diferente a las, a las que estamos acostumbrados a veces, ¿no? Claro. Sí, pues, este, la, la exposición, pues, es abierta a todo el público, es, en general, se les hace la invitación para que puedan ir, este, va a haber música, va, va a estar muy ameno, va a haber ahí un pequeño refrigerio para que se la puedan pasar a gusto. Y, pues, nada, recordarles, el sábado 28 de octubre de 2023, este, la muerte va buscando difuntos en la Almería, Alcaro 21. Que está ubicada en Macedonio, no, perdón, García Vigil, García Vigil 409, Colonia Centro. Ahí los esperamos, ojalá nos puedan acompañar, va a pasar un rato muy agradable, como dice Alonso, y, pues, también para que conozcamos, y también, y también nuestros visitantes, ¿no? Quienes vengan a Oaxaca van a poder conocer, a través de esta muestra pictórica, todas nuestras tradiciones, de, de cómo vivimos el Día de Muertos. ¿Algo que quieran agregar? Pues, pues, lleven disfraz. Que lleven disfraz, eso estaría padre, ¿no? De que vayan disfrazados todos, todos vamos a ir disfrazados. Pues, bueno, pues, yo les agradezco mucho a Alonso y Omar de que hayan acompañado, nos hayan acompañado el día de hoy para presentar la exposición La Muerte va buscando difuntos. Y les agradezco a ustedes que nos acompañaran nuevamente en Rompiendo la Utopía. Me despido, soy Ana Laura Agustín, directora de la Galería Alcaro 21. Nos esperamos nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.